1, 2, 3 Dale, vuelve al lujo Leve el volumen Dale, dale, dale Y me voy a empezar el O No, 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 no ¿Tú eres con Río? Dejé Si Pero no, es un rey, intro eso Veámoslo ahora Tocémoslo desde ahí Igual empieza con eso Para allá Si me dejemos de vos Para la lluvia Para la lluvia Para la lluvia Para la lluvia La luz con justicia Para la lluvia Ella es con maravilla Pero no, porque la lluvia No, porque la lluvia Y veremos Y veremos Y veremos Y veremos Y veremos Y veremos ¡Aquí se va, no se va... ¡LMiro que nada, ¡Lugar un poco! ¿O no? ¡No, yo me iba a dejar el marchito! ¡Aquí se va, no lo que no lo fuera! ¡Lle, le sigue, a ver el principio! ¡Lle, claro! ¡Lie, le sigue! ¡Lie, le sigue! ¡Gracias! 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 ¿Qué van a hacer? ¿No quedas dos solos ahí? ¿En una parte? Sí, pero ahí... ¿Qué van a hacer? ¿Y ustedes quedaron todos con él? ¡Déjenlos dos solos! ¿Cómo que...? No, no, escuchen... O van, no sé, eso... Arreglen cómo van a salir del pozo a bajar el tiempo, que tienen que ser más fuerte la guitarra del paulo de esa parte O sea... Que no queda el bajo solo yo lo voy a meto encima del bajo No, vos tenes que quedar con la guitarra No, no hay partes con batería y bajo sol No... ¿Qué? Eso puede sonar, dije, ¿no? ¡Jajaja! ¡Dale! Bueno... Entonces, dos vueltas... Después, dos vueltas... Después, dos vueltas... Después, dos vueltas... Vale... Si no así, porque si no sé... Del pozo... Aparte, yo tengo que en piscina quemarse No sé cómo va a quedar un poco a batería ahí No sé cómo va a quedar un poco a batería ahí Pero yo digo... ¡Quemarse! ¡Quemarse! Debe de poder escribir... Sí... Si... ¿Cómo va? ¿Se lo va? Dale... Espera... Espera... Vamos a dejar esta parte y vamos a decir... Vamos a dejar esta parte y dejar la cocina por una vuelta... Somos nosotros tres, porque yo canto ahí y después de estar paul, no te voy a escuchar. Claro, porque ahí tenemos que ir a hacer lo que voy a decir. Bueno, ¿qué malo es eso? Escribito, boludo, acabamos de escribirte aquí a ponerlo. Bueno, dale, vamos a dejarlo y escribirlo lo que queramos. En la segunda parte derecha. No, escribilo. Vamos a ver. Y veremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale, dale. Y veremos. 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 Quero, beep, beep. Farn crypto. Y veremos. Farn crypto. por ahí teníamos que estar en la parte de abajo de todos ¡Oh, mamá! ¿Qué es para los mensajes, Prodeydez? Prodeydez, ¿qué es lo que hiciste? Dale, fichón, afuera ¿Pasar? Sí ¡Vamos! ¡Dale! ¡Apresumuleos, afuera! ¡Ya está, ya! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Aos! ¡Para la canción! ¡Para la canción! ¡Para la canción! ¡Para la canción! ¡Qué, dale! ¡Vamos a... ¡De la bajada! y ¡Gracias! ¡Gracias!